¿Está bien? ¿Te lo ha volado que te lo pique? Luis, ¿tú me vas a hacer otra, Luis? Hay que empezar, hay que empezar. ¿Está bien? ¿Tanta luz? ¿Vos a para acá? Ya dije, ¿qué ha pasado por qué comer? Aquí voy. ¿Sabes, papá? ¿Habes? ¿Nos vemos, papá? ¿En qué le ha Tapas acá?